Hola amiguitos, yo soy su amiga Nayeli y falta muy poco tiempo para celebrar el día más esperado por nosotros los niños, Navidad, así es que feliz Navidad y próspero año nuevo les deseo de todo corazón a todos ustedes, que se diviertan muchísimo con toda su familia, comiendo mucho pavo, abriendo los regalos, dándole muy duro a la piñata, ay creo que emocioné dándole la piñata, pero recuerden amiguitos, esta Navidad hay que ser muy generosos dándoles un regalito a todas las personitas que en verdad lo necesitan y de esa manera tú les harás pasar una gran Navidad, claro, como la que tú pasarás, les manda muchísimos besos y abrazos su amiga Nayeli, feliz Navidad a todos.